Hoy en Mundo Cristiano Iglesia de Texas se levanta aferrada a su fe en Jesús luego del tiroteo que acabó con la vida de 26 personas. Esta es una iglesia que se está uniendo alrededor de su pastor como un gran ejemplo ahora mismo de un verdadero pastor. Los creyentes de una región rural en Chile sufren a causa de la hostilidad de un grupo indígena que ha quemado 27 templos. Eso demuestra la carencia de la tolerancia porque creo que cada ser humano puede tener sus propios puntos de vista relacionados con la fe, con la espiritualidad. En ningún momento nosotros hemos querido imponer nuestra fe. Por primera vez un grupo de líderes evangélicos se reúne con el presidente de Egipto. Saludos, gracias por acompañarnos en una nueva edición de Mundo Cristiano. Soy Beatriz Rojas. La pequeña comunidad de Sutherland Springs, Texas está de luto. Luego de que un hombre ingresara armado a una iglesia bautista y acabara con la vida de 26 personas. A pesar de los horrores de la masacre, los sobrevivientes están encontrando consuelo en Dios. Dale Hurd con los detalles. Hemos tenido una larga noche con nuestros hijos y nuestros nietos que nos quedan. Para el pastor Frank Pomeroy y su esposa Sherry, era difícil hablar sin llorar. Su iglesia fue destrozada por la violencia sin sentido. Amigos y familiares se han ido. Entre ellos, su hija Annabelle, de 14 años. Tan sin sentido como fue esta tragedia, nuestra dulce Belle no habría podido lidiar con la pérdida de tanta familia. Belle estaba rodeada de su familia de la iglesia, que la amaba intensamente. Otra de las víctimas fue Joan Ward, quien murió cuando se colocó para proteger a sus cuatro hijos. Dos de sus hijos murieron. Tenían 5 y 7 años. Otro está en condición crítica. Y ocho miembros de la familia Holcombine. Tres generaciones, incluido el pastor asociado Brian Holcombine, quien estaba predicando ese día y su esposa Cristal, quien tenía ocho meses de embarazo y tres de sus hijos. Pero a pesar de la terrible tragedia, las personas de este pequeño pueblo se levantan firmes en su fe ante el país y los medios nacionales. La iglesia y su pastor se levantan en el nombre de Jesús, incluso cuando saben que sus amigos y familiares están en el cielo. Éramos una familia muy unida. Comíamos juntos, reíamos juntos, llorábamos juntos y adorábamos juntos. Ahora, la mayoría de la familia de nuestra iglesia se ha ido. El pastor Dimas Alaverios ha estado ministrando a la iglesia y a su pastor. Esta era una iglesia que glorificaba a Jesús. Esta era una iglesia de oración. Esta es una iglesia que se está uniendo alrededor de su pastor como un gran ejemplo ahora mismo de un verdadero pastor. El pastor Pomeroy no estuvo en la iglesia el domingo, pero su sermón de la semana anterior a la tragedia fue que incluso si las cosas que suceden no las comprende, aún así necesita hacer lo que Dios le está llamando a hacer y confiar en el Señor con todo su corazón, pase lo que pase. Servimos a un Dios que está en el negocio de hacer milagros. Él puede sanar. Él puede producir todo tipo de frutos increíbles. El caso es confiar en Él y no en tu propio conocimiento. Dale Hort, CBN News. En la zona rural de Temuco, en Chile, las iglesias se enfrentan desde hace meses a la hostilidad de grupos indígenas. Ya son 27 los templos que han sido incendiados. Mientras tanto, las autoridades tratan de encontrar a los culpables. Israel Vilches viajó hasta la zona para traernos los detalles. A siete horas de Santiago, en Temuco, capital de la Araucanía, las iglesias cristianas se están sufriendo a causa de un violento conflicto social. A la quema de bosques y maquinaria forestal se suman 27 iglesias cristianas incendiadas. Los atacantes dejan consignas alusivas a las demandas de los mapuche, un pueblo ancestral que fue despojado de sus tierras en el proceso de colonización hacia el sur, que comenzó el estado de Chile después de su independencia. Los cristianos, para algunos de estos grupos, son también invasores. Las iglesias de sectores rurales han sido las más afectadas. Lo que está a mis espaldas es lo que queda de la Iglesia Asamblea de Dios, que fue incendiada el 25 de julio pasado. En este testimonio gráfico exclusivo se aprecia el momento en que los fieles de la Iglesia Asamblea de Dios contemplan impávidos la reducción a cenizas de lo que fuera un hermoso templo de madera levantado hace 15 años con sus propios recursos. Eso demuestra la carencia de la tolerancia, porque creo que cada ser humano puede tener sus propios puntos de vista relacionados con la fe, con la espiritualidad. En ningún momento nosotros hemos querido imponer nuestra fe, sino que hemos comunicado este mensaje a todos, como el Señor lo mandó en su palabra a todas las naciones, a todas las etnias, a todos los grupos. Un grupo, un sector de los mapuches con una actitud bastante más radical, más violento, culpando a la Iglesia como si la Iglesia estuviera casi oponiéndose al problemático mapuche. Esto es totalmente una desinformación. Por supuesto no podemos acompañar un asunto más de violencia. La violencia hacia las iglesias cristianas ha ido en aumento, en medio de fuertes controles policiales, a la espera de encontrar a los culpables. Esta iglesia, el 9 de julio del 2016, fue atacada por desconocidos. Luego de ese hecho, fueron detenidos los únicos cuatro sospechosos de estos incendios, a quienes se investiga por presuntos vínculos con el grupo Weichan Aukamapu, grupo radical indígena que reclama la liberación de los mapuches presos y que se adjudica los ataques contra las iglesias cristianas, pues sería otro adversario en su lucha política. Para el fiscal de la causa, César Chívar, existen pruebas suficientes para concluir que estas personas están involucradas en el caso de las iglesias quemadas. No es solamente la existencia del ataque con el fuego a estos dos templos, sino que además se dejan panfletos, en algunos casos lienzos, reivindicando algunas causas. Y eso le da un contexto al proceder de estas personas. Sin embargo, para la defensa, los formalizados son inocentes y han sido maltratados. Se ha divulgado malamente en la prensa y en algunos otros medios que ellos fueron detenidos en el mismo lugar inmediatamente después de ocurrido el hecho. Sin embargo, esta situación no es real. Ellos fueron detenidos a dos horas y media después de ocurrido el hecho y a siete kilómetros del sitio del suceso. Uno de los funcionarios policiales señala que encuentra un fuerte olor a benzina y esto deriva en un control de identidad. Y finalmente con la detención de mi representado y de los otros tres imputados. Existen también denuncias de parte de ellos respecto de la actuación de los funcionarios policiales. Al momento en que tomaron detenida a estas personas, ellos habrían disparado sobre ellos, que los habrían mojado, que la mochila que supuestamente se les encontró nunca la habrían andado trayendo, que se les golpeó. En este contexto, y debido a la presión política, el gobierno decidió retirar la querella por ley antiterrorista. Sin embargo, la fiscalía insiste en que las pruebas contra los detenidos son contundentes. No puede ser normal que se ataque a una persona que está desarrollando un culto, que se ataque a menores de edad, se les expulse mientras se inciende la iglesia, se dispara para expulsarlo por una cuestión que es un derecho. Si ellos no tienen nada que ver y si no iban huyendo, por qué iban con sus ropas mojadas, por qué algunos llevaban sus ropas rasgadas, por qué llevaban evidencia que lo asocia directamente al ataque. A pesar de todo, los pastores tienen esperanza en Dios que esto pronto se resolverá. Sabemos que Él nos ampara y que Él nos protege. Nosotros y nuestra gente se levantará y volveremos a construir. Después de todo, se quema lo perecible. Y Jesús dijo, no temáis a los que matan la carne, pero el alma no pueden destruir. Seguiremos dando testimonio del Evangelio. Tenemos que aplicar la enseñanza de Jesús. Perdonar, tener misericordia, y acompañar al mismo adversario que en algún momento puede necesitar ayuda, estaremos presentes con ellos. La sociedad chilena, y en especial los mapuches, desean que se acabe la violencia, que se haga justicia y reine la paz en la Araucanía. Desde Temuco, para Mundo Cristiano, Israel Vilches. Por primera vez, una delegación de cristianos evangélicos de los Estados Unidos se reunió con el presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sisi. Como Chris Mitchell nos reporta, desde el Cairo, algunos creen que la reunión representa un hito en las relaciones evangélicas con el país más grande del mundo árabe. La reunión entre el presidente el-Sisi y la delegación evangélica excedió las expectativas. Raramente he estado en una reunión programada durante una hora que duró tres horas, y la conversación fue muy clara, muy auténtica. No hubo ningún cuestionamiento. Fue como si fuéramos mejores amigos de toda la vida. Creo que está sentado en marcha una relación histórica entre un líder musulmán árabe y el movimiento cristiano evangélico. El escritor y experto en Medio Oriente, Joel Rosenberg fue el anfitrión de la delegación. Él cree que el-Sisi es el tipo de líder que Estados Unidos necesita en la guerra contra el terrorismo islámico. Soy un escritor de ficción, y si el presidente Abdel Fattah el-Sisi no existiera, tendrías que inventarlo. Me refiero a lo que estamos buscando en un aliado con los Estados Unidos. Personas que nos dicen que quiero una alianza fuerte y estratégica con Estados Unidos. Estoy luchando contra las mismas personas contra las que luchas. Durante su reunión, el-Sisi enfatizó en la lucha contra el terrorismo islámico y la protección de la libertad religiosa. Como ex miembro del Congreso de los Estados Unidos, puedo decirle que el presidente el-Sisi es el mejor de los mejores en Egipto, a nivel político y militar. Pero también puedo decirles que, como creyente en Jesús, estoy muy orgullosa de estar asociada con el presidente el-Sisi, porque él quiere estar seguro de que, como cristiana en Egipto, yo pueda practicar mi fe y mis creencias sin interrupción. La delegación también se reunió con dos influyentes líderes musulmanes, el gran muftí egipcio y la señora Jehan Sadat, viuda del expresidente egipcio Anwar Sadat, quien forjó una paz histórica con Israel que ha perdurado durante décadas. Es tan importante que un grupo tan maravilloso como ellos puedan visitar Egipto y conocer que los egipcios son pacíficos. Queremos construir nuestro país, queremos hacerlo mejor. Queremos hacer más hospitales, más escuelas, más de todo para hacer mejor al país, elevar el nivel de estándar para las personas. Egipto es una tierra rica en historia bíblica. Moisés fue rescatado del río Nilo, es la tierra de José, los israelitas y el éxodo. Es donde Jesús buscó refugio. Egipto se menciona más veces en la Biblia que cualquier otro país, excepto Israel. Es por eso que estos líderes evangélicos creen que Dios tiene un llamado especial a esta nación de Egipto. Nosotros como cristianos amamos a Egipto, porque las escrituras indican que Dios tiene este gran amor por Egipto, ni siquiera un amor general. Hay versículos específicos, profecías específicas sobre el amor de Dios. Isaías 19 habla de Egipto, mi pueblo. Algunos creen que las reuniones representan vientos de cambio en Oriente Medio. A medida que viajo por todo el mundo árabe, hay una nueva apertura, hay una nueva cooperación. Los horribles acontecimientos de los últimos años han despertado a todos, no solo por la idea de la paz, sino por la necesidad de ella, y no tenemos nada que temer por la libertad. La delegación también se reunió con líderes evangélicos de Egipto, donde los líderes de ambos grupos compartieron sus corazones. Una reunión fantástica, compartiendo las esperanzas, los sueños, los desafíos que enfrentan los evangélicos aquí, como miran hacia el futuro, como pueden construir juntos una coalición para el reino de Dios. La reunión fue profética y muy inspiradora. El doctor Andrea Zaki dirige la iglesia evangélica en Egipto. Somos una iglesia emergente, una iglesia en crecimiento. Tenemos la confianza en Dios y estamos trabajando juntos para el reino de Dios. Estamos a favor de la estabilidad, la convivencia, el respeto a los demás. Estamos fomentando el reino de Dios, invitando a la gente a venir a Jesús, pero también construyendo la convivencia y la paz. El doctor Michael Youssef cree que es vital orar por la iglesia en Egipto. Así que venimos aquí y les decimos, no están solos. De hecho, en nuestra iglesia oramos todos los domingos y todos los miércoles por la iglesia perseguida. Oramos por ellos con regularidad y los apoyamos en todas las formas en que sabemos hacerlo. El presidente del Sisi también pidió oración. Él nos pidió orar por él, él pidió a la comunidad cristiana, por favor, oren por mí, oren por Egipto, porque estamos en una batalla. La delegación quiere construir una amistad genuina con el presidente de Egipto y Rosenberg ve la visita como una oportunidad histórica. Este es uno de esos raros momentos en la historia en que Dios permite a los seguidores de Jesucristo establecer relaciones con los líderes mundiales para ser embajadores de Cristo. De eso es de lo que habló el apóstol Pablo, de que somos embajadores de un reino, el reino de Cristo. Hacemos nuestra primera pausa, pero le invitamos a mantenerse en sintonía. Nativos estadounidenses buscan un arrepentimiento nacional para que se genere un avivamiento en la nación. Y ahora sí, podrás ver nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. Seguimos con más noticias. Muchos cristianos estadounidenses buscan un tercer gran avivamiento. Pero los nativos que están entre ellos dicen que no se puede tener uno sin arrepentimiento nacional. Paul Strand con los detalles desde el evento llamado Todas las tribus de C. Cuando los cristianos nativos estadounidenses adoran y hacen fiesta, lo hacen bien. Y eso es lo que sucedió en esta reunión llamada Todas las tribus de C., en el Capitolio de la Nación. Es uno de los pocos lugares donde escuchará el himno nacional en la lengua Chocto. Pero ellos también tienen una causa. Esto es Todas las tribus de C., los indígenas siempre han sido conocidos como guerreros. Pero ahora muchos cristianos entre ellos desean pelear por un avivamiento, por la reconciliación, para la tierra y para el Señor a quien aman. De eso habla el líder espiritual nativo, Nagel Bigpunt. Todas las tribus de C. es una visión para cambiar un país, para desatar el gran avivamiento. Buscan ver cumplidas todas las profecías que van atrás hasta los tiempos de Billy Graham. Cuando habló al pueblo navajo a inicios de los 70 dijo, Ustedes, como nativos americanos, son como un gigante dormido. Cuando despierten, serán los evangelistas. Pero saben que para tener un avivamiento espiritual para todos, primero debe haber reconciliación, y eso requiere disculpar y perdonar. Bigpunt dice que si Estados Unidos se disculpa por lo que hizo a los nativos, el resto del mundo ya no podría coaccionarlo con eso. Otros países que no quieren a Estados Unidos se alimentan de lo que ocurrió con los nativos. Alemania, Hitler, usó eso contra los judíos, lo que el país le hizo al primer pueblo. En 2016, el primer pueblo dio el primer paso, ir a la capital para perdonar a quienes les persiguieron. El siguiente paso es recibir una disculpa de los líderes nacionales. Lo sabemos, habiendo perdonado, incluso a un país que nunca lo pidió, creemos que deben dar una disculpa, eso desatará a esta nación. Bigpunt cree que el presidente Trump es quien lo hará, porque no es un político. Requiere de un presidente que no está integrado a todo lo político, que tiene corazón, espíritu, un ideal. Los idealistas buscan cosas diferentes y cambios. Los nativos aquí dicen, ¿qué puede perder el país con una disculpa nacional? Seguramente el Señor lo bendecirá y podría haber mucho que ganar. Paul Strand, CBN News, desde todas las tribus DC. En China, un músico popular perdió sus ganas de vivir después de un terrible incendio. Al tener quemaduras que lo desfiguraron y cicatrices que cubren la mayor parte de su cuerpo, él deseó terminar con su vida. Pero una misteriosa voz que le recordó las palabras de su madre, lo detuvo a tiempo y le ayudó a encontrar un nuevo propósito. Men Fei Li nos informa. Advertimos que algunas imágenes podrían herir su sensibilidad. Gao Wang fue un músico chino talentoso y desde la universidad, su pasión era presentarse en el escenario tocando varios instrumentos. Su talento musical era tan impresionante que fue invitado a tocar en muchas ocasiones importantes y en cada una recibió alabanzas. En 1991, su vida cambió traumáticamente. Su casa quedó envuelta en humo y llamas. Sus sueños terminaron mientras el fuego consumió su cuerpo. Se desmayó y recuperó la conciencia en el hospital. Cuando me vi en el espejo, me sorprendí. Me preguntaba una y otra vez, ¿dónde está mi hermoso rostro? ¿Dónde están mis dedos? ¿Soy un monstruo o un ser humano? Todos mis sueños se esfumaron. Gao recibió 18 cirugías tras el incidente. La mayor parte de piel tuvo que ser reemplazada. El cirujano tuvo que tomar piel de su cabeza para cubrir sus heridas. El dolor emocional fue aún más insoportable. Cuando mi hijo me vio por primera vez, corrió lejos y no deseaba volver. Mi esposa temía llegar a casa a verme. Todos a mi alrededor pensaban que era un monstruo. Todos me abandonaron. No sabía cómo viviría un día más. Solo había una solución para mí. Morir. En depresión y sin esperanza, Gao fue al océano. Vio las olas y olfateó el mar. Estaba listo para terminar con su vida. No deseaba ser una carga para su familia ni sí mismo. No quería vivir más. Nadie me iba a aceptar. Estaba cansado de ocultarme en la casa. Solía ser popular. Ahora no lo era. Mientras Gao se metía al mar, de pronto escuchó una voz que le decía, No te preocupes. La belleza externa no es nada. Dios ve nuestros corazones y tú eres su hijo. Gao hizo una pausa. Recordó que su mamá cristiana le dijo lo mismo. Entonces, él colapsó en el agua. Cuando desperté, lo primero que vi fue a mi mamá. Ella empezó a hablarme sobre Dios. Me dijo cómo Dios es un Dios de milagros. A Jesús no le importa cómo seamos por fuera. Lo que le importa es lo de adentro. Él nos ama sin importar cómo nos veamos. Gao, acostado en cama, oyó las palabras de su madre, tratando de comprender lo que ella decía. Dios te dará una nueva identidad. Él te ama sin importar cómo te veas. Era momento de tomar una decisión. Después de 18 operaciones, finalmente entendí por qué Dios perdonó mi vida. Es porque me ama. Él desea usarme para hablarles a otros de Jesús. Estoy muy agradecido porque mi mamá me presentó a Jesús a pesar de mis pecados. Mi vida aún es importante para él. Gao empezó a asistir a los cultos con su mamá. Fue impactado por el amor y la aceptación que recibió de los miembros de la iglesia. Tuvo nuevas metas de vida. Escribió libros motivando a otros a conocer a Dios y sus milagros. Tengo a Jesús en mi vida. Debo agradecer el estar vivo. Él no ha terminado conmigo. Necesito seguirle y leer su palabra. Sé que él aún tiene planes para mí. Él me ama. Hoy Gao Wang tiene una nueva familia. Él está muy orgulloso de su hermosa esposa y dos hijos increíbles. Ahora, al mirar el mar, se maravilla por su belleza y se siente agradecido por lo que Dios le ha dado. Jesús, el salvador, quien hace milagros. Men Feili, CBN News Impresionante testimonio. Es momento de hacer una nueva pausa, pero en breve volvemos con más noticias. Un ministerio está transformando las vidas de gran cantidad de privados de libertad en Reynosa, México. Dos días a la semana nos conectamos contigo para darte las noticias más actuales de la Contecer Cristiano. Donde la tecnología nos permite llevarte las noticias de forma rápida, ágil y oportuna. Únete a nosotros cada lunes y viernes a las 2 de la tarde, hora centroamericana. Con nuestro equipo de colaboradores que mantendremos informado a través de las redes sociales. Un segmento donde tú también formas parte. Con tus comentarios en vivo. Mundo Cristiano Live El ministerio Semilla de Mostaza en Reynosa, México, está transformando las vidas de una importante cantidad de privados de libertad por medio de la palabra de Dios, al demostrar el amor de Jesús a través de sus acciones. Este reportaje nos llega gracias a la Alianza Global de Noticias. Mientras las autoridades y estos muros resguardan a peligrosos delincuentes en el penal de Reynosa, México. Son denominados la escoria de la comunidad. Y que a veces hasta te da temor que te platiquen lo que hicieron porque han hecho cosas fuertes. O sea, muy, muy fuertes como matar a sus hijos. Un ministerio de la iglesia Semilla de Mostaza les visita para compartir el Evangelio de Jesucristo. Señor, pon tus palabras y tu sensibilidad, la sensibilidad de tu espíritu. Señor, para llamar al Señor a los que están aquí. Pero uno les lleva la palabra y les decimos, ven y ven. Misericordia, amor, gracia y perdón. Si yo recibo el Señor Hijo de Dios sobre mi vida y creo en lo que Él hizo, soy llamado automáticamente Hijo de Dios. Son los temas que escuchan semana a semana a través de la predicación expositiva y el estudio de la Palabra de Dios. Ya de Semilla ya somos aproximadamente como 20 servidores. Y hemos tenido invitados especiales como Héctor Hermosillo. Cuando yo leo mi Biblia me doy cuenta que esta participa de los mismos atributos de la realidad. Ha sido Fermín Cuarto. Quisiera darte gracias, personalmente cada cara, por todo lo que has hecho. Hubo los permisos para poder ingresar a una plataforma enorme con equipo de sonido profesional. Y pues que tuvo la captación casi total para toda la población del área varonil. Pero si existe un salvador, Cristo el Señor. Cuando Fermín Cuarto termina, mucha gente le sigue y le dice, ora por nosotros. Guardes a él, Señor, guardes sus pensamientos, Padre, que le permita, Señor, guardar tu palabra, Señor, conocer más de ti, Señor, que... La visita especial de Rosilia Ruiz, fundadora del Centro del Recobro, permite compartir su testimonio en el sector de mujeres del Centro Penitenciario. Y dice, y nosotros damos gracias a Dios, hermana, porque ustedes no han venido con el afán de juzgarnos. Nos han venido a amar y nos han traído la palabra. Proclamar el Evangelio y disipular a los que han sido desarraigados socialmente es el llamado de semilla de mostaza. Pero cuando ellos nos dicen que la Escritura está llegando a ellas y que la verdad está haciendo una transformación en ellas. Guau, pues yo le digo al Señor, gracias, porque ni merecedores somos de estar aquí. Es como Dios mismo, haciendo lo que no puede hacer el sistema penal en el corazón humano. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta edición. Que Dios le bendiga. Gracias. 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 Gracias.